Mi nombre es José González, soy venezolano, salí de mi país hace 10 años y desde entonces no he podido regresar. Extraño a mi familia, a mis amigos, en especial a mi madre que aún vive en Maracay y mis hermanas que están en Colombia y Chile. No quiero parecer ingrato, ¿vale? Sí, extraño mi patria, pero también estoy eternamente agradecido con México y con los mexicanos que me acogieron desde mi llegada, un país donde encontré trabajo, donde he podido desarrollarme, donde conocí a mi esposa y donde tengo a dos hermosos niños orgullosamente mexicanos y también venezolanos. Y les cuento todo esto porque era el 2006 cuando mis amigos y yo terminamos la universidad allá en Venezuela, que pues nuestro futuro era prometedor y teníamos todo por delante. En ese momento el presidente Hugo Chávez ya tenía años en el poder, pero aún no nos dábamos cuenta del daño que le estaba haciendo al país. Y es cierto que se comportaba como un déspota, insultaba a los periodistas y a sus adversarios, se inventaba enemigos, criticaba al Consejo Nacional Electoral y ya había hecho un referéndum revocatorio tramposo. Nos dividía entre buenos y malos, amigos y adversarios, y se nos olvidó que todos éramos venezolanos, que éramos hermanos. Pero nada de eso parecía afectarnos ni a mí ni a nuestra generación, éramos jóvenes, inteligentes, trabajadores. Mientras que Hugo Chávez parecía ser otro mal presidente de una larga lista en Venezuela, un corrupto más, otro déspota. Púchale, siempre llegaba uno peor que el que se iba, pero no nos dábamos cuenta que éste era diferente, que era algo mucho más grave. Todo se nos cayó cuando Chávez se reeligió por tercera vez, oíste, y cambió la constitución. Ahí sí que comenzó la pesadilla. Se perdió todo lo que en Venezuela más o menos llevaba un cauce normal. El ejército tomó el control de la policía, la construcción, la compra de medicina, hasta el papel de baño compraban y repartían. El Consejo Nacional Electoral, que es nuestra versión de lo que en México es el INE, quedó en manos del gobierno. Para aquel entonces, mis amigos y yo teníamos un despacho de arquitectos, pero casi no había proyecto. Y la economía estaba estancada. Y en la crisis del 2008, aquello se fue a la mierda. Los precios de los productos subían sin control por la inflación imparada. La economía de las familias en ruina. En los hospitales no había medicamento. Y todo el país se volvió sumamente inseguro. Cuando los venezolanos nos dimos cuenta que era hora de cambiar de gobernante, ya no había democracia. Sin la CNE, nuestro INE, no volvimos a tener elecciones libres. Y ya no pudimos cambiar. Borracho de poder, Chávez siguió y siguió, encarcelando opositores, manejando la economía a su antojo, endeudando al país, militarizando todo a su paso. El resto es historia. Para 2011 ya no teníamos despacho de arquitecto. Y poco a poco mis amigos se fueron saliendo del país. Algunos a Miami, otros a Colombia, Chile y México. Yo intenté quedarme un poco más con la esperanza de un cambio. Pero ¿saben qué? Que sin democracia se termina la esperanza. Y no hay posibilidad de cambio. Por eso le digo hoy a ustedes, amigos mexicanos. No permitan que desde el poder se siga atacando al INE. Dense cuenta aquí y ahora de lo que está pasando. Y no cometan el mismo error. No permitan que un solo hombre se quede con todo el poder y todas las decisiones. No se queden sin ese INE que les da elecciones libres. Ese INE con lo que sacaron al PRI. Con el que eligen gobernadores y alcaldes de todos los colores. Ese INE con el que López Obrador llegó al poder. La democracia es la puerta de entrada al poder y debe seguir abierta. Porque también debe ser la puerta de salida. Se lo dice José González, venezolano y ahora también mexicano. ¡Gracias!